La regla de la cadena Chan chan Vamos a ver Aquí cuantas funciones hay Tres Está la cotangente, la raíz y x más 1 Y las tiene que derivar Las tres Entonces primero deriva la cotangente Entonces la derivada de la cotangente es Uno partido Uno más lo que sea Al cuadrado de aquí lo que sea es esto Porque no pone x Si pusiera x Pondría eso Pero la cotangente de esto Zurullo Arco tangente de zurullo La derivada del arco tangente de zurullo es Uno partido Uno más zurullo al cuadrado Por la derivada del zurullo Esa es la regla de la cadena Que siempre tienes que multiplicar por la derivada de lo que se queda aquí Entonces aquí tendría que derivar raíz de x más 1 ¿Cuál es la derivada de raíz de x más 1? ¿Cuánto es x más 18 más x más x más 16 más x menos vértigo? ¿De qué? De uno De uno no De lo que ponga aquí dentro No, pero no dentro Que es el fallo que comete todo el mundo Tú deriva y luego fuera deriva esto Y la derivada de esto es c1 Que no se pone, pero bueno Para que tú veas Entonces derivo Esto Luego lo que está dentro Que es la raíz Luego lo que está dentro Que es x más 1 Pero manteniendo esto dentro Porque estoy derivando raíz de x más 1 Ejemplo Otro ejemplo Ahora, la mala leche Esto sería No No X no Es que la derivada Del logaritmo neperiano de x Si es 1 partido x Pero Eso es Por Bien Por ¿Está pillado? No A A A A A A Gracias.